Venga, que vaya al discurso que lo diga ya Venga, va a ponerlo de pie, ama, venga Ponte, pues se pone de pie el cabrillo Venga, ama y ya, lo que sea Corre, que tengo poca batería, corre, corre, corre Bueno, señoras, vamos a brindar por esta clase Porque el chico que no puse de banco Años más, y por el poquí Y por el poquí Te estoy haciendo un vídeo, Rocío Ya, que estoy intentando Que la prueba por teléfono Dale Muévelo, muévelo, pero para mí no Ah, borro, pío Y se pone en la tabla Y yo engañe Mira, mira el techo La lámpara De benditos tuviera suficientes Con sus puestos de tu cara cuenta más de mí Como si las palabras no parecen... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!